En una apuesta del presidente Juan Manuel Santos para promover la productividad, aumentar el empleo y disminuir la pobreza de miles de colombianos de bajos recursos, el Gobierno Nacional está entregando viviendas dentro de la iniciativa 100.000 Viviendas Gratis que lidera el Ministerio de Vivienda, en el cual se da la prioridad a las familias desplazadas, afectadas por desastres naturales o que habiten en zonas de alto riesgo, a las que hacen parte de la Red Unidos y a los sectores más vulnerables de la población. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se sumó a esta iniciativa. Las casas que vamos a entregar van a tener conexión de Internet, todas. Y aparte de eso, cada beneficiario de cada casa va a recibir un subsidio del Ministerio de las TIC de 300.000 pesos para que compren un computador. Así, el Ministerio TIC, a través de operadores públicos, llegará a un primer grupo de 24.450 viviendas, con toda la instalación y puesta en servicio de los accesos de Internet, para que los usuarios puedan tener el servicio con bajas tarifas que permitan la apropiación y garanticen la continuidad del servicio. Y eso que les permite, que esos niños y esas niñas van a tener acceso a la misma tecnología que pueden tener los niños ricos en Bogotá, en Medellín, en Nueva York o en París. Eso es construir un país más justo. Vive Digital, promueve la tecnología en la vida de cada colombiano.